Buenas tardes, gracias por permanecer en el auditorio. La última vez que hablé del SOAT fue hace 30 años, cuando fue expedida la reforma correspondiente, el decreto reglamentario, y era necesario difundir esta nueva figura. Para esos efectos en esa época se utilizaba una cosa que se llamaban acetatos. Los cuales desempolvé en parte para preparar esta conferencia. Y esa reminiscencia al pasado es para señalar algo, y es que en el año 87, 86-87, cuando se crea el SOAT, no existía cobertura universal de seguridad social. La cobertura de la seguridad social era del 18%. Los pacientes víctimas de accidentes de tránsito eran atendidos en una expresión que se utilizaba en la época, se llamaba de caridad, en los hospitales públicos. Los hospitales privados rechazaban las víctimas de accidentes de tránsito porque no había un tercero pagador. Y el SOAT se estableció para resolver un problema básicamente de gasto en salud, gasto funerario y una indemnización por muerte en un esquema de protección de base. Y ese fue el origen de cómo los hospitales empezaron a facturar a un tercero pagador. Antes de ese momento, los hospitales públicos no facturaban, los hospitales públicos vivían de los aportes presupuestales. Y entre más gastaban un año, el aporte presupuestal era mayor para el año siguiente. Y ellos no se preocupaban por facturar, sino simplemente por recibir los aportes presupuestales porque el esquema de subsidios era un esquema... Prueba, ya. Eso para contarles un poco el comienzo de lo que... de la situación cuando se estableció el SOAT. Hoy es 30 años después, es sustancialmente distinta. Hay hoy muchos problemas que vamos a repasar rápidamente. El plan son siete puntos, una introducción y antecedentes. Y los problemas, básicamente, ¿cuáles son? La prueba del siniestro, que es la prueba del accidente de tránsito. ¿Cómo es el esquema de atención? ¿Cómo es el precio de los servicios de salud? El tema de tarifas. Los procedimientos de reclamación. Y la judicialización que se está dando en el caso 2 de SOAT entre las IPS y las aseguradoras del SOAT. Porque el tema es preocupante, el tema incide en los resultados que no son muy buenos del SOAT y es un asunto al cual hay que ponerle atención. En los accidentes de circulación, básicamente, hay varios intereses expuestos. La vida y la integridad corporal de las personas, los bienes de las víctimas, la integridad patrimonial del responsable. El seguro obligatorio se focalizó en lo primero, que era la necesidad esencial de la época. Era atender las víctimas, no era reparar latas. Razón por la cual se escogió, dentro de las dos alternativas que hay teóricamente, el seguro de accidentes personales. En su momento, en esa época, la superintendencia bancaria de la época elaboró un documento en el cual examinaba como alternativa si era un seguro de RC o era un seguro de accidentes personales. Por las características y las ventajas que ustedes ven en pantalla, la superintendencia recomendó y ese fue el desarrollo que tuvo la reglamentación del Código de Tránsito como un seguro de accidentes personales que opera de manera automática y en el cual no hay que hacer ningún juicio de responsabilidad de ninguna naturaleza y en el cual el monto de las indemnizaciones está previamente preestablecido. Esa fue la decisión que se tomó. Esa es la tendencia en América Latina en materia de obligatoriedad de seguros en materia de la circulación. El mapa legal en esta materia, ¿cuál es hoy en día? Primero, tenemos un SOAT que viene de la Ley 33 del 86, que fue la que reformó el Código de Tránsito y su primera reglamentación es del año 87. Pero adicionalmente, en materia de riesgos de la circulación, nosotros tenemos los seguros obligatorios de responsabilidad civil para empresas de servicio público de pasajeros. Eso es típicamente un seguro de responsabilidad civil. Es un requisito de funcionamiento y se hizo obligatoria en materia de transporte de pasajeros. En transporte de carga, el gobierno, teniendo la facultad, no lo ha establecido. Ese es uno de los puntos que se mencionaban en la anterior conferencia. Adicionalmente, tenemos los seguros voluntarios de ERC, de automóviles, que tienen cobertura de casco, pero también tienen cobertura de responsabilidad civil, cubren daños a las personas, daños a las cosas. Existió en un momento dado la iniciativa de establecer, en adición al SOAT, un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Existe un estudio de la Universidad de Los Andes que examinó todo el tema. Es muy largo. En el fondo, ¿cuál es la gran conclusión? Que no es viable económicamente en la medida en que eso afectaría dramáticamente la capacidad de pago de los dueños de vehículos y si hoy tenemos una altísima evasión en SOAT, lo que tendríamos es una doble evasión en materia del seguro de responsabilidad civil. El país no está maduro todavía para efectos de establecer este seguro. Europa tiene una situación completamente distinta, porque allá hay cobertura universal de salud y todos los eventos de salud, independientemente de su origen, los cubre la seguridad social. Razón por la cual el seguro obligatorio es de responsabilidad civil y cubre los demás daños que no son asumidos por la seguridad social. En Colombia tenemos un seguro de ERC que es voluntario, tiene una penetración baja, eso hay que decirlo, y en cierto segmento de automóviles, bajísima, no creo que haya seguro de responsabilidad civil para motos. Y adicionalmente, ustedes tienen coberturas en las pólizas de empresas, en la póliza de ERC general, uno puede comprar una cobertura en el anexo a PLO, a predio de labor y operaciones, de vehículos propios y no propios, donde puede comprar una segunda capa de responsabilidad civil. Muy bien. El SOAT es un seguro de accidentes personales, cubre solamente los daños corporales, el asegurado es la víctima, hay cobertura universal y la hay vía pólizas y para los vehículos no asegurados o no identificados está la cobertura a cargo de ADRES, ADRES es la administradora de recursos de la seguridad social que reemplazó al FOSIGA, el FOSIGA, para el FOSIGA se le dio un auxilio funerario este año, el año pasado, dejó de operar el FOSIGA, sacaron las fiduciarias, eso lo opera hoy el gobierno, el FOSIGA anteriormente estaba dividido en subcuentas, compensación, solidaridad, la subcuenta ECAT donde está eventos catastróficos de accidentes de tránsito, eso desapareció, las subcuentas ya no existen, la plata que paga el SOAT, que pagamos, que pagamos un extra del 20 y un extra del 50 que iba a la subcuenta ECAT hoy va a la bolsa común, hay un solo tonel, hay un solo costal donde entran todos los recursos y donde salen los pagos y es donde hay un déficit para este año de 1.5 billones de pesos que no tiene financiación, no tiene cierre, no sé cómo está haciendo el ADRIES para pagar, eso es sin contar los recobros que le deben a las EPS, ojalá en la rendición de cuentas el gobierno le diga al país cómo entrega las finanzas del sistema de salud porque como decíamos ayer de dónde va a salir la plata para tapar el hueco o de impuestos o de incremento de cotizaciones o un empréstito, pues sí, uno puede comprar el mercado de la semana y diferirlo a 36 meses, no es una operación muy inteligente pero es una situación preocupante. Muy bien, es obligatorio, es de obligatoria expedición para las aseguradoras, esto es un problema, es el único seguro en donde la expedición es obligatoria, los demás seguros obligatorios en el país son obligatorios para tomarlos pero no para otorgarlos, aquí aquella compañía que tenga licencia de SOAT está obligada a emitir el respectivo seguro, eso puede dar para un seminario completo el tema. Y las tarifas están reguladas por el gobierno, el gobierno define precio, el gobierno define producto, el margen de maniobra del asegurador es muy poco, el SOAT tiene una sincronización con el sistema de seguridad social, ustedes encuentran los orígenes de las contingencias, los efectos de las contingencias y quién es el pagador, dependiendo del origen o paga el SOAT o paga el sistema de salud y el sistema de pensiones o el sistema de ARL o la ADRES que es la última columna. En el fondo el SOAT es un seguro de salud en una importante proporción porque más de la mitad, más del 60% de las indemnizaciones en el SOAT son gasto médico, el resto es indemnización por muerte, incapacidades y gastos funerarios. Muy bien, ustedes ven las coberturas del SOAT que están predeterminados. Prueba del accidente de tránsito. ¿Cuál es la problemática que mimetizan en accidentes de tránsito accidentes de origen común? Entonces el problema se origina en la víctima. Pero hay casos en los cuales el problema se origina en la IPS porque la IPS recibe un accidente que no es de tránsito y lo convierten de tránsito porque hay tarifa SOAT y la tarifa SOAT que se estableció hace muchos años al principio todos los hospitales la veían con desdén decían esa tarifa es una tarifa pichurria pichurria ¿sí? Bueno ¡ala! Pichurria la tarifa hoy en día la tarifa SOAT es la tarifa más apreciada del mercado ¿por qué? porque se indexa no por IPC sino por salario mínimo que tiene unos puntos adicionales y segundo porque el sistema de seguridad social ha introducido mucha eficiencia al mercado y las tarifas negociadas son mucho más bajas que las que pueden ser las tarifas SOAT por lo tanto hay un incentivo a que el accidente que no es de tránsito sea de tránsito y el otro elemento que se está presentando es que ni hay víctima ni hay nada sino que fabricaron un siniestro por decirlo de alguna manera ese es el primer problema y eso ¿cómo se prueba? esto parece la cadera bamboleante de una garota que a veces va para allá y a veces va para allá ¿sí? ¿cómo empieza la historia? primero se exigía el croquis la primera norma luego se suprimió el croquis luego se volvió a establecer el croquis como única prueba y finalmente la cadera de la garota se fue de nuevo oscilando al otro punto y en la última reforma de la salud que es la ley 1438 se suprimió el croquis eso quiere decir que la prueba del accidente de tránsito es simplemente una certificación que hace el médico en la IPS y eso genera toda suerte de dudas se aplica a las aseguradoras se aplica a la ADRES es el mismo régimen probatorio de accidente en teoría la prueba debería someterse al código de comercio solamente que aquí hay una tarifa legal de prueba que fue la que impuso la ley y es la certificación del médico es prueba suficiente del accidente siempre y cuando cumplan los requisitos del respectivo formulario ¿qué puede hacer la aseguradora? puede controvertir el certificado pero para eso la aseguradora debería tener un delegado permanente en las áreas de urgencia de todas las IPS del país a toda hora lo cual es un absoluto imposible y las auditorías posteriores tampoco son muy claras para efectos de permitir entender si hay o no hay un accidente de tránsito al lado de esto hay todos unos sistemas oficiales porque esto no suprime la función de la autoridad de policía de tránsito la policía de tránsito sigue con sus funciones y si hay accidente hay un deber de reportar y hay todos los sistemas de información si uno cruzara los sistemas oficiales de información con los formularios pues hay muchos más formularios que accidentes reportados en los sistemas oficiales de información ahí hay un reto tecnológico y es uno de los problemas más complicados hay IPS muy serias que manejan esto con todo el profesionalismo hay otras en relación con las cuales uno no podría decir lo mismo muy bien atención de víctimas segundo problema ¿cuál es la problemática? hay direccionamiento de víctimas a ciertas IPS hay IPS que tienen ambulancias propias que están en la cacería de pacientes y que los llevan a sus propias IPS que pueden estar a 30 kilómetros así hay un IPS a 500 metros hay incentivos a ambulancias externas y hay esquemas y estímulos a autoridades de policía y el último punto está patrocinado por una canción que se llama La Vaca Lechera ¿se acuerdan la que uno lo cantaba antes? Tengo una vaca lechera ok entonces cuando llega el paciente a la IPS le drenan el valor asegurado a la póliza e inmediatamente se acaba el valor asegurado la remiten mientras tanto no remiten al paciente porque primero hay que hacerle todos los exámenes etcétera contraviniendo pues la manera como se debe manejar a un paciente en urgencias y contraviniendo además los protocolos y las guías de atención repito hay IPS muy serias que son absolutamente rigurosas pero hay un grupo que es representativo que no están así muy bien que se presenta en esta materia aquí hay una asimetría los terceros pagadores se dividen entre las aseguradoras del SOAT que tienen las manos atadas y las ERP las ERP son las entidades responsables del pago esa es una categoría que creó un reglamento y esas ERP son las EPS y las ARL mientras que la aseguradora del SOAT las IPS tienen obligación de atender a cualquier persona en urgencias pero las aseguradoras del SOAT no pueden hacer convenios con las IPS no pueden convenir tarifas con las IPS no pueden ordenar la remisión ni manejar la referencia y la contrarreferencia porque la maneja es la IPS por decirlo así la IPS tiene capturado al paciente no se le puede exigir ninguna autorización a la IPS a diferencia de esto las ERPs si pueden celebrar convenios manejan al paciente pueden ordenar la remisión a otra institución negocian las tarifas y pueden pedir las autorizaciones del caso obviamente responden dentro del esquema de garantía de calidad ahí hay una simetría en el manejo de las víctimas entre terceros pagadores ¿en detrimento de quién? de las aseguradoras del SOAT ese es un punto en el cual que va un poco más allá y que lo vemos que lo vimos en el tema funerario ¿qué es un asegurador? ¿un asegurador es un tercero pagador ciego que desde un escritorio se limita a girar cheques de todo lo que reclamen? ¿o un asegurador es también un elemento de solución de problemas en la sociedad a través de seguros de prestación de servicios? de hecho es uno de los seguros que se está hablando ahora no el seguro típico indemnizatorio de reembolso sino el seguro de prestación de servicios aquel en el cual la obligación esencial es prestar el servicio en lo funerario fruto del lobby de las funerarias las aseguradoras se les impidió por ley prestar el servicio funerario y con un análisis que hizo la corte constitucional que fue absolutamente desenfocado en esta materia uno pensaría que las aseguradoras del SOAD deberían pensar en migrar a un esquema distinto en el cual puedan manejar al paciente porque en el fondo es su asegurado y es el único asegurado que no pueden manejar es como si en accidentes de tránsito lo más parecido a un seguro de salud es un seguro de vehículos y son iguales hay red hay un afectado hay repuestos hay procedimientos es como si en el seguro de automóviles los talleres estuviesen pescando accidentes para llevarse el vehículo a su taller repararlo y pasar la cuenta al asegurador eso no tiene sentido a una tarifa oficial eso es un poco lo que está pasando en esta materia tarifas en la prehistoria no había tarifas cada IPS cobraba lo que lo que quería en tarifas de servicios luego se estableció la tarifa SOAT ¿cuál es el origen de la tarifa SOAT? era la tarifa es un se tomó como referencia la tarifa IS de la época IS que también está en el mausoleo de entidades públicas ¿sí? bueno en el seminario central de Bogotá hay un mausoleo donde están todos los cadáveres de las entidades públicas está Colpuertos está el Instituto de Seguros Sociales etcétera 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 muy bien esta tarifa en salud básicamente hay tres grandes capítulos uno los procedimientos lo que le pueden hacer a uno se llaman los CUPS código único de procedimiento en salud a uno le pueden hacer como siete mil cosas imagínense bueno el segundo es medicamentos que tienen un código son los CUMS código único de medicamento en salud y el tercer capítulo son los dispositivos como nos estamos volviendo biónicos son como los repuestos en los vehículos la misma cosa bueno lamentablemente la tarifa SOAT solamente tiene tarifa para el primer capítulo que son los procedimientos para medicamentos para nuevas tecnologías para dispositivos para órtesis prótesis que son muy utilizables utilizadas en accidentes de tránsito no lo hay y cuál es la regla la IPS aplica el precio que ella defina buenísimo es una negociación de yo con yo porque tengo un tercero pagador que tiene que pagar lo que yo defina que es el precio además sin que exista ningún esquema de manejo de conflictos de interés porque el gobierno dándose cuenta de esto en tema de material de osteosíntesis exige la factura del proveedor ¿sí? para que no como dicen vulgarmente le echen clavija a la aseguradora entonces hay que darle soporte de la factura del proveedor es que el proveedor es parte del mismo grupo de la clínica y sobre factura cumplen el requisito pero ahí no hay conflictos de interés ahí no hay análisis de precios de mercado y esto está impactando severamente en los malos resultados de las de la operación del seguro y excesos de prescripción estos no son términos de prescripción extintiva no prescripción médica ¿sí? el ordenador del gasto en el fondo es el médico que va prescribiendo no hay protocolos no hay guías o son los protocolos y guías inventados por las propias clínicas para efectos de definir qué hay que hacerle a un paciente hay excesos hay unas guías del ministerio de protección social eso hay que desarrollarlo mucho más para efectos de poder racionalizar desde el punto de vista lógico este manejo muy bien ¿cuál es la solución desde el punto de vista de seguros? resulta que jurídicamente la IPS tiene la calidad de beneficiario del contrato de seguros y como beneficiario tiene la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro y si no lo hace el asegurador está absolutamente legitimado para deducirle los perjuicios si un asegurador hace el análisis de mercado y le dice usted no está cumpliendo su obligación yo aquí tengo todos los estudios de mercado y esa prótesis no vale 5 millones de pesos vale 1 le pago 1 no es que sea por la vía de la objeción porque el siniestro está probado ¿sí? sino repito por la vía de evitar la extensión y propagación del siniestro esto claro está en la medida en que como vamos a ver posteriormente nos ubiquemos en el mundo del contrato de seguro porque el otro problema que se está viendo en el sector es que las aseguradoras del SOAT se están transformando y a veces se colocan fuera del contrato de seguro propiciando pues que no les apliquen las normas del contrato de seguro pero esta es una norma perfectamente aplicable y es claro y hay concepto de la superintendencia financiera la IPS es un beneficiario y tiene todas las obligaciones de un beneficiario procedimientos de reclamación los procedimientos son distintos dependiendo de quien sea el pagador uno es el procedimiento para las aseguradoras del SOAT otro el procedimiento para la ADRES y otro el procedimiento para las ERP las EPS y las ARL resulta que en el mundo de la ADRES y en el mundo de las ERPs no se aplica la palabra objeción a una reclamación y no se aplica la palabra objeción a una reclamación por dos razones la primera es que la ADRES no es un asegurador no puede invocar el código de comercio y decir le objeto su reclamo porque él no es asegurador la EPS tampoco es un asegurador quisieron convertirlas en aseguradoras y mandárselas a la superintendencia financiera y lo que dijo el superintendente financiero dijo yo no quiero recibir a ninguna EPS y no la recibió le cerró la puerta echó candado a ese asunto y adicionalmente porque la norma que regula las relaciones entre IPSC y esos prestadores que es el decreto 4747 habla de glosa ahí es donde surge la famosa palabra glosa pues bien algunos aseguradoras del SOA dicen ah no toda la toda su su manual de funciones su descripción de funciones sus procedimientos sus estructuras de comunicaciones no hablan de reclamar no hablan de objeción hablan de glosa y entonces uno dice pero usted está contribuyendo a confundir el contrato de seguro con algo que no es un contrato de seguro y si bien aquí el contrato es obligatorio suscribirlo y otorgarlo eso no le cambia la naturaleza a la operación eso es un contrato de seguro así lo dijo la corte suprema de justicia cuando era también corte constitucional parece que el péndulo también se va a volver allá y entonces va a haber una sola corte vamos a ver qué pasa en esa telenovela muy bien cuál es la fuente de la obligación de la aseguradora la fuente de la obligación de la aseguradora es un contrato de seguro no es la ley la aseguradora se obliga a indemnizar es porque suscribió un contrato y esa es la fuente de la obligación es fuente contractual no es fuente legal y la IPS es beneficiaria de ese contrato esa es la segunda premisa razón por la cual insisto la fuente de la obligación es contractual se delimita por el contrato no es legal la IPS en consecuencia ¿qué puede reclamar? pues sólo lo que surja del contrato ¿y cómo lo reclama? ¿cómo lo hace? pues a través de un proceso de reclamación y el resultado debe ser o un pago o una objeción no una glosa ¿sí? muy bien hay normas especiales en el SOAT pero en aquello que no prevean las normas especiales ¿qué aplica? especiales del SOAT aplican las normas generales del contrato de seguro entre ellas incluso las mismas normas legales del SOAT dice que se deben regir por el esquema de objeción y ese tema lo pongo en mayúscula porque es relevante muy bien decía que hay una asimetría también en el procedimiento de reclamación cuando son ERPs aplican entidades responsables del pago aplicas el decreto 4747 allá no hay formulario estándar en el SOAT si hay formulario estándar las IPS lo que radican son facturas con anexos a estas entidades y hay un manual de glosas la glosa está perfectamente regulada y reglamentada y hay un manual de cómo glosan y qué glosan las ERPs a las IPS pues bien en seguro en el seguro del SOAT no hay manual de glosas y por qué no hay manual de glosas porque las aseguradoras no pueden glosar pueden objetar y la objeción no tiene un manual de objeciones ¿de acuerdo? la superintendencia nacional de salud en una época dijo que las aseguradoras del SOAT eran ERPs y podían aplicar glosas lo dijo pero luego dijo no me equivoqué y dijo no ustedes no son ERP ustedes no pueden aplicar glosas ustedes aplican objeciones y esto incide en el siguiente problema cobros jurídicos de las IPS ¿cuál es la problemática? ejecuciones de las IPS contra las aseguradoras en donde el título es la factura no la póliza en el mundo del contrato de seguro al título ejecutivo al cual nosotros estamos acostumbrados es la póliza pues bien aquí no aquí el título ejecutivo es la factura tratándose de hospitales públicos los hospitales públicos tienen facultad de cobro coactivo el CEPACA le dio cobro coactivo a todas las entidades públicas y ellos con base en esa facultad y la factura ejecutan a las aseguradoras práctica de medidas cautelares y este método que utilizan las IPS pues básicamente que busca evadir las objeciones y no ejercen la acción ejecutiva derivada de la póliza sino ejercen la acción cambiaria derivada del título valor que es la factura que es otro fundamento distinto de hecho la prescripción de la acción cambiaria es de tres años la prescripción del contrato de seguro es de dos años por eso es que se van por el tema de la acción cambiaria muy bien ¿qué pasa con la factura? en los orígenes del código de comercio la factura cambiaria era solamente para compra venta y transporte no más como título o valor las otras facturas eran facturas comerciales no eran facturas cambiarias pero sale la ley de facturas la ley 1231 de 2008 que amplió el espectro de la factura cambiaria a todas las demás operaciones siempre y cuando hubiese un contrato verbal o escrito entonces uno se pregunta bueno pero aquí entre la IPS y la aseguradora del SOAT ¿hay o no hay contrato? no pues no hay contrato no podrían emitir una factura cambiaria de prestación de servicios a la aseguradora porque no hay un contrato pues bien las IPS tienen muchos amigos en el congreso de hecho muchos congresistas son accionistas de IPS directa o indirectamente y entonces en la ley 1438 el artículo 50 estableció que toda la facturación de las IPS independientemente de que exista o no exista contrato se hace con base en la ley de facturas o sea que todas las IPS facturan en el esquema de factura cambiaria todos los servicios de salud a las aseguradoras del SOAT ¿qué pasa con esta factura? cuando ustedes leen la ley de factura uno se acuerda de las primeras clases de obligaciones y es que uno se obliga cuando expresa su consentimiento esa es la regla esencial del nacimiento de la obligación como consecuencia de lo cual en derecho el que calla no dice nada punto ¿sí o no? el que calla no dice nada pues ese principio ¿sí? lo borraron en la ley de facturas porque en la ley de facturas el que calla acepta ¿sí? es el único la única una de las pocas figuras en el mundo jurídico de obligaciones en donde un particular por su silencio se entiende obligado ¿sí? razón por la cual el rechazo debe ser expreso ¿el punto cuál es? si yo rechazo una factura ¿qué le pasa a la circulación de la factura? porque como título de valor está llamado a circular en el mercado pero si yo la rechazo ¿puede circular la factura? no nadie le va a aceptar una factura que está rechazada el deudor la rechazo yo que voy a hacer una operación de factoring con esa factura razón por la cual las prácticas sistemáticas de afectación a la circulación de las facturas se considera un acto limitativo a la libre competencia de hecho la SIC que tiene dientes ¿sí? tiene cuatro investigaciones contra cuatro grandes superficies que estaban limitando a los proveedores la circulación de las facturas y eso pues no parece que no va a tener una una buena un buen desenlace para estas empresas razón por la cual uno tiene que ser muy cuidadoso en el manejo o la afectación de la circulación de las facturas pero surge un tema que tiene que ver con la aceptación condicionada en el mundo jurídico cuando hay abogados normalmente hay tres tesis una que dice que sí una que dice que no y la ecléctica esa es la otra cosa que uno le enseñaron en la facultad bueno el que calla no dice nada y que hay tres tesis pues aquí solo hay dos en la aceptación condicionada una que dice que sí es viable y otra que dice que no es viable ¿a dónde va el tema del condicionamiento? yo como asegurador si quiero hacer prevalecer la fuente de la obligación yo puedo aceptar la factura en los términos del contrato de seguro regido por el código de comercio y las normas del SOAT punto razón por la cual la IPS no podría desconocer esas normas para efectos de iniciar la acción cambiaria cuando en estricto rigor no cabe esto fue lo que ya les comenté del tema de la negociabilidad uno tiene que tener mucho cuidado con eso y aquí viene otra asimetría en principio que es teórica realmente no lo es y es la siguiente en la relación IPS ERPs es decir EPS y ARL hay norma legal que regula las glosas 4747 es una norma legal especial que regula cómo objeta el manual de glosas qué plazo tiene para controvertir la glosa bla 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 qué dice la superintendencia nacional de salud y qué dice el ministerio de la protección social y una sentencia del tribunal superior de Bogotá que cuando la RP glosa por ser norma especial enerva la acción cambiaria razón por la cual las IPS no pueden embargar a diestra y siniestra y iniciar acciones cambiarias a las ARL cuando les glosan ¿por qué? porque la glosa enerva la acción cambiaria ¿qué pasa con las aseguradoras? las aseguradoras dijeron no pues yo quiero aplicar glosas para que no me ejercen la acción cambiaria entonces la super dijo al principio sí pero después dijo no usted no el mundo de las glosas no es el suyo pero cuando uno analiza el tema del SOAT en rigor sí no pueden aplicar glosas pero el SOAT tiene también norma especial y la norma especial en el SOAT no es la glosa es que la objeción y qué pasa con la objeción en la norma especial del contrato de seguro pues que enerva la acción ejecutiva ese debería ser la misma consecuencia por supuesto que sería muy importante obtener pronunciamientos explícitos detallados la superintendencia nacional de salud ya hizo un pronunciamiento pero valdría la pena profundizarlo igual la superintendencia nacional de salud y la superintendencia financiera también podría ser un aporte muy importante en esa materia para decir que en efecto sí hay una norma especial y que cuando hay una objeción esto enerva la acción cambiaria derivada de la factura pero es un tema que está en la agenda futura del gremio dos temas dos temas la relación la relación la relación jurídica subyacente es la derivada del contrato de seguro al emitirse una factura como título valor es un título valor que incorpora esa obligación y que ese título puede circular pero cuando se quiere hacer efectivo ese título que en principio es autónomo el deudor está legitimado para decir ah no yo voy a interponer una excepción derivada de la relación causal que es cuál el contrato de seguro y eso tiene que ver con un elemento clarísimo que es la prescripción muchas aseguradoras se empeñaban en decirle al juez que la acción cambiaria no prescribía en tres años sino en dos años y el juez que les decía baila tres ¿por qué? porque el código de comercio para acción cambiaria dice que son tres cosa distinta es si la aseguradora le dice al juez invoco la excepción causal de extinción del derecho porque en la relación jurídica subyacente el derecho se extinguió por prescripción de dos años ese es un planteamiento distinto que sí permite la viabilidad de defensa en esa materia medidas cautelares sí lamentablemente se pueden aplicar medidas cautelares ese es el mecanismo de coacción que utilizan las IPS y obviamente no hay nada que sea más engorroso y complicado que un embargo y lograr un desembargo es una hazaña muy bien reflexiones finales definitivamente el SOAT pues está afrontando una situación compleja a nivel de resultados y los problemas jurídicos no son los únicos causantes de esa situación pero contribuyen al deterioro en nuestra opinión hay que fortalecer el marco institucional y resolver los problemas con base en los principios y normas del contrato de seguro uno no puede renunciar a ser asegurador el travestismo contractual no es una recomendación muy bien se requiere una mayor supervisión de las IPS la superintendencia nacional de salud está tratando de hacer esfuerzos lo que pasa es que la superintendencia nacional de salud venía capturada por los caciques a diferencia de la financiera que ha sido rigurosa y técnica desde hace muchos años la de salud no era así han introducido importantes mejoras pero falta mucho en esa materia en lo que tiene que ver con todo este manejo sospechoso de pacientes ya la superintendencia ha empezado a actuar y creo que eso es muy importante y uno debe fortalecerlo pero no hay solamente que pensar en los resultados en los escombros hay que pensar en la prevención yo tengo una pregunta y es que crearon una cosa que se llamaba la agencia nacional de seguridad vial me acuerdo que en el año 93 en la negociación de las reformas del SOAT con Juan Luis Londoño donde le metió el 50% a la prima también le metió el 3% para el fondo de prevención vial la orientación de ese fondo de prevención vial era que lo manejaran las compañías de seguros pero el fondo de prevención vial fue víctima de la cacería de brujas liderada por una bruja además fue cuando la contralora anterior inició una persecución absurda como muchas de las que inició yo pues ya no trabajo en el gremio puedo decir todas estas cosas y y se ensañó tuvo ella tenía quería hacer muchas cosas y hizo desastres y esto terminó estatizado y el fondo y ese 3% que lo administraron muy poquitas personas en el fondo de prevención vial crearon la agencia nacional de seguridad vial patrocinada por la mermelada tiene 40 50 60 o 100 empleados no tuvo director por más de un año y uno dice y cuál ha sido la función de esa agencia porque el problema no es solamente atender a las víctimas el problema es cómo evitar que haya unas víctimas y creo que en eso hay que también trabajar y el sector asegurador es el que debe pedirle cuentas y quien debe rendir cuentas ahora que eso lo estatizaron y no sé en el computador de Palacio a qué político está asignado esa agencia porque en el en el tablero de control de favores que se maneja en Palacio cada entidad tiene un código y tiene además una hoja de Excel que uno despliega en donde están todos los pactos que se hicieron eso me lo imagino yo yo no lo he visto así que esas son las reflexiones finales la próxima vez espero hablarles de otras cosas un poco distintas porque el SOAT pues no le dicen pero yo me he portado bien porque me ponen a hablar del SOAT así que muchas gracias aló sí doctor Juan Manuel una circunstancia estructural del SOAT que ha tenido profunda variación es la integración del parque automotor entre vehículos subsidiados y vehículos no subsidiados en nuestras épocas hace más de una década el 20% del parque automotor eran motocicletas hoy en día es el 50% y tiende a ser más del 50% las motocicletas pagan una prima inferior a los costos que generan y generaban el concepto de subsidio el sector logró manejar la problemática con un convenio de compensación que se logró voluntaria y consensuadamente en su repaso sobre el sector ¿cómo ha visto el funcionamiento de este convenio de compensación? cuando se estructuró la tarifa en el año 87 y en Fasecolda la comisión de actuarios estudió el tema ¿qué mostraba la estadística? mostraba que motos y servicios públicos debían pagar una determinada tarifa y vehículos particulares otra cuando esto se llegó al ministerio del transporte el ministerio del transporte dijo esto políticamente no es viable y desde el principio existía el entendimiento de que entre las distintas categorías de vehículos iba a haber unas compensaciones internas razón por la cual motos y vehículos de transporte público además porque cuando hay elecciones hay que transportar a los electores entonces uno tiene que tener mucho cuidado con ciertos segmentos entonces les bajaron la tarifa y se la subieron a los vehículos particulares y a camperos y camionetas ese fue el entendimiento de hecho luego se crezco luego en el mismo momento las aseguradoras crean esto es historia patria crean una cosa que se llamaba COSOA y COSOA era un consorcio de compensación de riesgos entre todas las aseguradoras porque aquella que suscribiera solo vehículos particulares iba a tener un mejor resultado que aquella que suscribiera solamente vehículos que exante se sabía que la tarifa era deficitaria COSOA duró un tiempo y luego por por X razón desapareció se pusieron de cuadro las aseguradoras y se extinguió COSOA mientras duró COSOA había una compensación entre riesgos buenos y riesgos malos al interior de todas las de todas las compañías luego desaparece COSOA y empieza del mercado a funcionar y pues el 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 comportamiento lógico es que las aseguradoras buscan los mercados que son más rentables y se presentaron unas distorsiones en cuanto a la composición de vehículos por compañía lo cual dio lugar a que se creara el fondo de compensación vial yo no le he hecho seguimiento que creo entendido que sigue funcionando y es el único mecanismo independientemente de las fórmulas que utilicen para efectos de poder compensar riesgos riesgos subtarifados con riesgos sobre sobre tarifados pensar que eso pueda cambiarse yo lo veo muy difícil de hecho creo que un senador me estaba proponiendo quitarle el SOA a las motos con lo cual pues habría que ver de dónde van a sacar el dinero para pagar buena parte de los siniestros que son originados en motos así que eso hace parte es un elemento del sistema que permite esa homogeneización y no he oído que pueda ser sustituido por otro distinto porque lo lógico sería que cada quien pague el nivel de riesgo que tenga pero eso políticamente es imposible es imposible doctor Manuel ¿qué cree usted que va a pasar con la factura electrónica en relación con los siniestros de SOA que se soportan sobre esas facturas? ¿puedo llamar a un amigo? la factura electrónica no tiene una finalidad mercantil o sea la factura electrónica no se está estableciendo para facilitar las operaciones comerciales se está haciendo con una finalidad alcabalera es para recaudar impuestos y las pautas ¿quién las está dando? no el ministerio de comercio o el ministro o el ministro de justicia que está dedicado a otras cosas sino la DIAN entonces eso puede tener unos efectos muy complicados porque el manejo de la objeción por llamarlo así o de la glosa si es que las aseguradoras se convierten en ERPs y entonces van a aplicar el 4747 lo cual sería desdibujar su naturaleza es mejor ratificar su naturaleza de aseguradoras y aplicar las objeciones incluso elaborar un manual de objeciones para el SOAT pero dentro del mundo del seguro yo no sé eso como pegaría o sea eso es un interrogante bien importante y estamos a puertas porque 2019 todo el mundo tiene que hacer facturación electrónica y eso es una lata porque hoy en día llegan o papeles físicos o papeles escaneados y las áreas están acostumbradas a eso y no a entrar a un sistema porque no hay un solo proveedor hay que entrar al proveedor marque la clave marque el código descargue la factura eso es para el receptor de la factura trabajos adicionales además el control de la radicación para efectos de los términos hay que verificar cómo es que se va a controlar y cómo va a ser la prueba de la radicación porque en el fondo pasamos a un mundo no en celulosa sino en bytes así que es lo que te puedo decir por el momento no hay más preguntas por acá buenas tardes doctor Juan Manuel una pregunta visto las normas del código de comercio con las normas especiales que rigen el SOAD es una pregunta de desconocimiento práctico pues del ejercicio del mismo existe alguna posibilidad de subrogación o de repetición por parte de las compañías de seguros en este tipo de siniestros y cómo funcionaría en caso de que fuera posible gracias ese fue un tema que se discutió mucho cuando se expidió el decreto que reglamentó el código de tránsito y creó el SOAD y no existe en rigor un derecho a la subrogación es una especie de derecho de repetición que tiene sus normas propias solamente a ciertos casos pero que en la práctica ninguna compañía ejerce ninguna compañía ejerce ¿lo podrían ejercer? sí lo podrían ejercer pero eso es otro convenio de choque por choque me explico porque ¿contra quién repetirían? contra la póliza de RCE ¿sí? entonces subrogas contra el responsable del siniestro y el responsable del siniestro pues es otro como es un seguro de accidentes personales su asegurado es el que está en su vehículo pero el responsable es un tercero ese tercero puede que esté en su compañía en la misma compañía en la póliza voluntaria de autos o puede estar en otra entonces la aseguradora del SOAD que vaya a repetir pues tiene que hacer todo el análisis de responsabilidad si hubo responsabilidad o no hubo responsabilidad etcétera etcétera además con un certificado de un médico de urgencias usted lee eso y dice yo no sé si es que hay responsable o no es más el certificado puede decir no es que me estrellé con otro carro no estoy identificado el carro no hay croquis o sea hay muchas limitaciones para efectos de que se puede ejercer teóricamente existe eso exige unas habilidades y unos manejos de pruebas específicos pero desde mi conocimiento no es una práctica que hayan iniciado las compañías de SOAD y ahí hago un paralelo las pólizas de salud en las pólizas de salud hay subrogación porque ese es un seguro de gasto que se rige por las normas de los seguros de daños y hay subrogación entonces una compañía de seguros de salud que atiende a una víctima de un accidente no lo pongamos de tránsito o de tránsito que quedó traumatizada y que se gastó 100 millones de pesos en cuidados intensivos esa compañía de seguros de salud teóricamente tiene la posibilidad de subrogarse contra el responsable del siniestro pero tampoco lo hacen las líneas de producción de siniestros en algunos ramos después del pago pasa recobro automático y hay área de recobros hay responsable de recobros tiene metas etcétera 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 y en el workflow la carpeta no termina y la carpeta sigue recobros pero en salud y en SOAT eso no pegó teóricamente puede ser doctor Juan Manuel muchísimas gracias por favor tenemos una última pregunta aquí para poder cerrar este ciclo buenas tardes bueno yo vengo de Panamá el SOAT está implementándose en Panamá pero es muy distinto a lo que ustedes tienen acá y me queda la duda cuando hablan del recobro si hay un accidente de tránsito y es una persona un peatón al que al que se le lo atropellan y va entonces y es atendido por estas PS PS y PS entonces y PS es institución prestadora de servicios de salud es un hospital o una clínica entonces esta persona que este peatón que fue atropellado a qué compañía aseguradora le hacen ese cobro no me queda claro la figura estoy quizás tratando de compaginarlo con Panamá que sería completamente distinto en Panamá quien atiende al al peatón es quien resulte responsable que sería quien lo colisionó en caso que el peatón no haya sido imprudente al cruzar y tiene que irse a un juez de tránsito y todo lo demás o sea es completamente distinto en el caso colombiano es un seguro de accidentes personales los juicios de responsabilidad no existen es más una persona se quiere como decimos ahora autosuicidar cambio el verbo y se lanza un carro y que derido y tiene cobertura porque el riesgo asegurado es lesión o fallecimiento en un accidente de tránsito punto independientemente de cualquier otra consideración que ocurre con peatones el vehículo que cubre es el vehículo que atropella que ocurre en colisión como es un seguro de accidentes personales el asegurador del vehículo cubre al ocupante a su ocupante en un seguro de RC cubres al otro porque es daño a tercero esa es la diferencia por ser un seguro de accidentes personales que ocurre que ocurre en un seguro